Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Más de 11 años después de la peor catástrofe nuclear de Japón, el gobierno levantó este domingo las órdenes de evacuación para una sección de un pueblo en Fukushima que anteriormente se consideraba prohibida, permitiendo así a los residentes volver a sus casas. El Parlamento de Japón aprobó el lunes una ley que sanciona los insultos en línea, con pena de prisión en medio de la creciente preocupación pública por el ciberacoso tras el suicidio de una estrella de telerealidad que había enfrentado abusos en las redes sociales. Una menor de edad con reporte de búsqueda y originaria de San Luis Potosí fue encontrada por elementos de la policía de Monterrey cuando deambulaba a las afueras de la central de autobuses en la colonia industrial en la ciudad neolonesa. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció en conferencia mañanera que el próximo jueves 16 de junio iniciará el registro de vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Sin embargo, esta vez no se realizará de forma simultánea, ya que se irá haciendo por municipios o estados. El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Cultura Municipal, convoca al concurso municipal de fotografía que en esta edición 2022 será dedicada a la memoria del recién fallecido Raúl Matus Maldonado. La obra participante deberá inscribirse dentro del tema paisaje urbano de la ciudad de San Luis Potosí. El costo del frijol y maíz, así como sus productos derivados, tendrán este año un incremento del 30 por ciento debido al severo estiaje que castiga las zonas agrícolas de San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, advirtió el director del Consejo Agropecuario, Luis Fernando Ojaro. Hoy martes 14 de junio del 2022 no puedes dejar de disfrutar la hermosa luna de fresa, también conocida como luna rosa en Europa o superluna. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que en México podremos apreciarla alrededor de las 19.40 horas en su máximo esplendor y será vista desde cualquier punto de la República Mexicana. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Noticias de todos los sabores. Noticias de todos los sabores.